Vaya revuelo el que armaron ayer los policías en Cancún, pero no debe quedarse en el olvido las denuncias públicas que hicieron sobre Jesús Pérez Abarca, encargado del despacho de seguridad pública y tránsito municipal en Benito Juárez, sobre investigar a empresarios, sus familias y direcciones. Los hombres de negocio piden que se dé un diálogo público entre la presidente Mara Lezama y los elementos de la corporación policiaca. Además, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, señaló que es preocupante la situación actual de la policía municipal, pero confía en que todo esto se arregle y exista un diálogo. En tanto, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de Observatorio Legislativo de Quintana Roo, dijo que es lamentable la situación que se vive en Cancún, ya que no existe un canal de comunicación entre autoridades y los mismos elementos.